qué placer estar en maracaibo qué placer estar con dos amigos y en esta transmisión conjunta tanto de hormiga tv como de suriatec como el código abierto donde vamos a hablar de emprendimiento digital en el sur ya en mi sur ya un placer estar en mi país en mi país apropiado se te salió pero de buena forma y además de estar con dos queridos amigos así que salud no es nada que tiene que entender qué es esta belleza que está acá y todo el resultado de lo que es maracaibo donde estamos estamos en germeyer house pero me llega un restaurante de un concepto alemán una familia su liana pero de origen alemán y este es una cerveza artesanal de la casa que el que no ha venido para que tiene que venir a probar mire esto lo bueno esto es lo bueno de estar en youtube porque aquí podemos hacer esto y no pasa nada pero bueno yo vine yo vine con dos excusas vine primero con el placer de ver la inauguración de bancamiga en maracaibo la primera agencia luego viene una segunda agencia en la costa oriental del lago para enero y además para hablar de emprendimiento digital para hablar de transformación digital y cómo estamos en el suyo bien así que bueno por supuesto ustedes lo conocen está elberto alvarado hormiga tv está joko gonzález de zuleatec y además estamos viéndonos por los tres canales de youtube a la vez con la producción de mandoca importante y mando que tiene un dato interesante y dijo con chole creo que es un ejemplo también de lo que son las cosas cuando arrancamos con toda esta iniciativa nosotros acá este poco estaba arrancando con una oficina nueva en su día tengo una gran casa que estaba que estaba recién arrancando yo estaba con los negocios dispersos con gente trabajando en corta rica gente trabajando en valencia en el trabajando en otro lado y dice mira hermano vamos a organizarnos acá y por ahí comenzó una una alianza bien sabrosa que poco vio cómo fue creciendo todo el proceso que teníamos acá porque yo decidí también comenzar a trabajar con la gente de acá de maracaibo y comenzaron a salir una cantidad de cosas importantes una ciudad y una región que yo no no tengo el privilegio de haber nacido acá pero me siento subiano y le digo que esta tierra tiene una capacidad de producir y generar cosas que es impresionante en ambos en eso nos parecemos ambos ambos somos de los palos grandes y sacaoense pero que vivimos y sentimos al sur ya como nuestro mi primera acercamiento a joko fue con su proyecto del escaparate de escala para el escaparático que precisamente tiene que ver con la sur realidad es el concepto que quizás el que no nos ve desde el sur ya no lo comprende no ser sur ya no no es tener un acento el sur ya no no es hablar de voz el sur ya no es pensar su día claro y sentir sur ya no como la gaita y de alguna manera esos valores que nos transmiten la cultura oral la gaita que nos transmite la la danza la décima el vals como dice el bambuco es parte de lo que genera esta ciudadanía y a vos como alguien dice bueno nos conocemos de chamitos del colegio desde el colegio entonces es un placer estar aquí con ustedes y vamos a empezar a entrar en materia claro que si aparte de la salida sabrosa ambos ambos buen peso buen buen color y viene ahorita viene una versión de 1.5 litros para los expertos mi arma como está el emprendimiento digital en el sur bueno te diría que primero contento de estar compartiendo contigo y con abierto en esta edición especial el sur ya sigue identificándose como digo yo como el silicon valley de venezuela sin embargo si siento que estamos un poco divorciados de la capital porque suceden cosas aquí que no se enteran allá y suceden cosas allá que no sé si eran aquí y la pandemia trajo algo muy importante que fue el tema de aumento de la velocidad del internet por fibra óptica nacional pero eso ha despertado una serie de cosas bien interesante aparte de la suma de nuevos emprendimientos enfocados a desarrollo de software con aplicaciones móviles para delivery con oportunidades de e-commerce bien interesantes con oportunidades que van desde un simple uso del whatsapp de una forma inteligente hasta poder tener organizaciones que están manejando multimarcas multimedios y haciendo cosas interesantes el emprendedor zuliano que ha mostrado una resiliencia absoluta a los cambios que han sucedido en venezuela bueno para nadie es un secreto los palos que nos han dado aquí en la ciudad y que no hemos reinventado para poder accionar esos cambios y que eso lo que iba a hacer cuando te estaba interrumpiendo era precisamente para hablar de eso porque la paridera que tuvimos nosotros cuando estábamos arrancando nosotros de mandoca yo le alquilaba un espacio dentro de esa mansión que tenía que había agarrado ojojo yo la quiero un espacio y tuvimos nosotros que pasar las penurias viejos de quedarnos sin proveedores de internet y de quedar tres proveedores satelital y poder cuadrar y poder y poder pagar y poder tener sistemas satelitales para que no dieran cuántos como 20 megas era lo que nos daban en aquel momento después nos tocó proyectar el tema de los cinco días sin luz se dice fácil decir que trabajaste cinco días sin luz pero teníamos que ver no señor montó una planta nosotros metíamos un enchufe por ahí trabajamos con una computadora atendiendo clientes de estados unidos de europa y ahí estábamos ahí fajado haciendo la cuestión nosotros hay algo que me llama la atención haciéndolo a ver digamos la que lo está viendo de otro lado del planeta o de otro lado de venezuela cómo se puede emprender acá cómo se puede trabajar en una ciudad que suponemos tiene problemas de electricidad y cómo pueden tener una conexión tan grande paquetes inmensos de un gigabit de 600 megas en una ciudad que en teoría no tiene luz precisamente por eso y yo te respondería y no sé la respuesta porque yo te diría precisamente por eso porque si llegamos al punto de que una ciudad que históricamente siempre fue una ciudad representativa de la bonanza y de la economía venezolana porque siempre no fue nada más el siglo 20 desde tiempo atrás incluso desde la época de la colonia española lo fue es una manera de demostrar que es el debe ser cuando nosotros nos quedamos o cuando en nuestro caso nos quedamos con pocos servicios internet vimos también como otros emprendimientos con otras personas estaban habilitando en su restaurante espacio para que los demás pudieran ir trabajar prácticamente los restaurantes se convirtieron en casas de coworking y ahí estaba la gente comprando y trabajando y consumiendo y todo estábamos trabajando allí y el del restaurante montó una planta y con esa planta podíamos trabajar nosotros y veía cantidad de gente comprando la mesa de los restaurantes con computadoras y trabajando y echándole piernas no en su casa lamentándose no estaban allí haciendo las cosas y de ahí quiero partir el tema de la cultura de solución y de que si se pueden hacer las cosas no hay nada que te detenga no no hay creo que eso ha sido uno de los éxitos desde aquí del occidente del país porque si tú estás en una vía vendiendo de un lado de la vía y se hizo un cráter un hueco allí viniste y montaste el negocio del otro lado de la vida pero no te detuviste continuaste creyendo en lo que ese estilo otro es que yo digo que de pronto aquí está pasando una batalla una guerra donde quieres echarle pichón o te vas a llorar en otro lado exacto si te quieres echarle pichón aquí y a tomar las adversidades como obstáculos que se pueden superar y que se pueden hacer cosas está demostrado que hay empresa marca fíjate que una de las principales marcas de movilidad eléctrica de venezuela nació con un emprendimiento subida y está aquí y no es la pandemia la pandemia nos ayudó a impulsar correcto pero nacieron ante la pandemia invirtieron creyeron en el país y bueno y en el 2020 se convirtieron en la empresa que más vendió vehículos en venezuela que es ralvia de venezuela y va a haber muchas motos eléctricas rodando por maracayos que son de ellos me fijaron entonces que le genera ellos le genera enojao lo que dicen los eruditos la tecnología el conocimiento porque porque a la hora de impulsar una tecnología de vehículo de conducción eléctrica en venezuela ella tiene ya tres años rodando con el con el país cuando llega el momento de impulsar más ellos ya van a tener más background más conocimiento entonces tú comienzas a entender las potencialidades y las potencialidades nacen con las necesidades cuando tú vives en una constante crisis como vivimos aquí maracaibo porque vivimos una constante crisis aquí no hay estabilidad en el servicio eléctrico aquí el servicio de agua potable es deficiente ok aquí la gente entiende conoce todas las adversidades el ase urbano es deficiente y que entendemos todas las debilidades que puedo que puede existir pero también vemos que a partir de esas necesidades a partir de esa realidad de ese entorno tú tienes que demostrar como individuo si eres capaz de trascender a ese entorno y de una u otra forma tratar de generar las condiciones para que ese entorno cambie y eventualmente va a cambiar porque si cambió la mentalidad del que produce el que genera pues el entorno va a cambiar y eso es una de las cosas que yo siempre diré y siempre lo ratificaré para que venezuela progrese y desarrolle con una nación completa tiene que pensar como piensa el emprendedor suliano y lo voy a decir con plena con pleno convencimiento de caos aquí la gente apuesta por su región apuesta por su por su localidad con sus valores sus principios históricos culturales etcétera pero también porque le gusta hacer negocio le gusta proyectar empresas y quisiera agregar algo también que están sucediendo cosas que la misma empresa no lo demuestran ni en la misma ciudad aquí existen grandes call center que funcionan para toda latinoamérica aquí hay edificios de empresas de call center que nacieron antes de la pandemia y que aumentaron y crecieron en la ciudad aquí hay en aquí hay empresas de desarrollo de software o desarrolladores de software independiente que trabajan para grandes marcas en el mundo y fíjense que algunos ya desestimaron la opción de irse del país porque entonces ahora tiene el internet que tenía claro evidentemente y bueno el tema de la electricidad por más que ha mejorado en algunos sentidos este sin embargo sigue siendo fluctuante pero bueno ya todo sea una casa donde usted no escuche un pitido de un ups no existe o una casa donde no tengan unos conversores de una batería de automóviles para poder generar o casas que ya tienen paneles solares para poder trabajar y poder funcionar desde la ciudad evidentemente bueno entonces evidentemente podemos tener que ok tuvimos que hacer inversiones tuvimos que reinventarnos pero poner una planta eléctrica prácticamente en cada una de las casas de pronto no en la totalidad de los julianos pero los empresarios tuvimos que hacer inversiones en este tipo de cosas bueno ahorita se sumó el tema de la gasolina la gasolina aquí en el occidente del país funciona muy distinto al resto de venezuela pero no sé yo tengo dos años que no voy a una estación de servicios porque he tenido que poner en mi estructura de costos como comercializar esa gasolina que viene de colombia porque se puede comprar en los caminos verdes pero la empresa no se puede parar el emprendimiento no puede seguir no puede cambiar el tema el tema del efectivo el tema del efectivo el tema del efectivo quizás otras personas que fue que viven fuera del estado sur ya no lo comprenden pero que es que el tema del efectivo yo no voy a un cajero automático de hace más o menos cuatro años porque están apagados desde cuando aquí se hace terma del pago móvil desde cuando utilizamos el ser por ejemplo yo creo que tenemos dos años usando ser antes que el resto del país un mecanismo que se con que se que encontraron los emprendedores porque vamos a estar claro entendemos que hay gente que no ha tenido no tiene la capacidad económica no tuvo la oportunidad de emprender un negocio o no vio eso entonces quizás en algún momento no vieron cuenta en eeuu no entendieron cómo pueden caminar las cosas pero gracias a esos emprendedores con más o menos recursos se está generando y se comenzó a generar una una actividad económica nosotros enormes y mandó que generó un empleo para 10 personas 10 personas que están trabajando gracias a nuestro atrevimiento a hacer cosas 35 personas entonces cuando comienzan a analizar esa cosa tú dices bueno mira lo que hay era lo que se está haciendo y era y es gente que está emprendiendo yo veo algo interesante recuerden estamos estamos hablando de emprendimiento digital en el sur ya y de otro tema de tecnología en esta transmisión conjunta de alguna manera entre hormiga tv suriatek y código abierto además una una transmisión que le agradecemos a la gente demandó que estudios que montó toda la infraestructura agradecemos a la banca amiga que fue la que nos hizo que estuviéramos acá y por supuesto que sí y por supuesto suriatek que vamos a hablar de pro código que estuvo a o pro código una de las cosas más hermosa que yo pero déjame hablar muchachos mira aquí lo interesante que también te das cuenta es que hay una realidad que es la realidad de ustedes que el resto del país no conoce que parece incluso una fábula para recto el resto del país esto de los restaurantes restaurantes convertidos en co-working lab o puesto de pasar años sin pisar una bomba o que te voy a traer es realmente puede ser un ejemplo de resiliencia pero un ejemplo también de igual de cómo es que el gobierno central este olvidó al sur ya o como por ciento como decía el tema para todos los temas que siendo el sur ya una región petrolera no tenga una carretera sin hueco para donde que es donde carlos y camiones van directo a la chivera los huecos del huaco del año 60 y este ajá y quiere que por ejemplo que aporta que le puede aportar el nojado del emprendedor su liano al nojado del emprendedor que tiene otra realidad por ejemplo el de caracas o el de la región central o el de la región este por ejemplo vaya el oriente yo 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 sumaría que el tema de la disposición al cambio si yo creo que una de las cosas que una palabra que a veces suena muy rebuscada pero en la ortodorcia eso que venimos acostumbrados del pasado recuerden que somos emprendedores a veces generacionales nuestros papás nos generar un negocio no generar un emprendimiento y continuamos con la misma rutina de 20 30 años cosas cambiaron y si no está dispuesto a asumir los nuevos retos que tiene el mercado no vas a poder no vas a poder salir adelante de pronto este tipo este establecimiento estamos ahorita hace tres años por temas de vamos a decir generacional era como quédate más conservador quédate ofreciendo esto a aquello pero bueno aquí hay un tema cada vez te pones a ver las ventas de perro caliente ahora manejan branding ahora tienen letras corpóreas correcto ahora manejan las redes sociales de una forma espectacular o sea las cosas de cómo se promueven los servicios y los productos en la ciudad cambiaron y no sólo en maracaibo yo sé que el resto del país también pero es es que el consumidor también está buscando cosas distintas que yo me quiero comer mi perro caliente mi patacón y mi hamburguesa pero fíjate que entonces la forma de cómo tú puedes cambiar tu negocio que está presta y eso también lo ha dado los cambios que te que te ha exigido el día a día a mí a veces me preguntan amigos que están en el exterior porque continúa allá que puedes hacer yo cada vez que te llamo para pedirte un servicio tú nunca me dices que no tiene gasolina tú nunca no me dice que se te va la luz tú estás ahí al piel de cañón solucionando yo bueno si yo puedo estar sudado sin electricidad con una con una luz de esta con una batería o lo que sea pero nunca le estamos mostrando nuestras debilidades a esos potibles y que creo que son fortaleza pero creo que son no son no son débiles a fortaleza porque está demostrando que tú primero tienes convicción de atender a tu cliente 2 está buscando la manera de resolver el tema y no importa ver si tú vas a resolver y quizás es una persona que está en las condiciones perfectas de internet del lujo y todo no te responde no te atiende entonces obviamente el cliente de la solución no ve tu contexto y cuando ve la solución lo adapta que yo perdiendo tu pregunta que le pudiésemos decir nosotros yo soy nacido en caracas viví 10 años en valencia conozco más o menos la cultura de cada una de estas ciudades y luego de eso también esto también lo tenemos como valencia yo puedo decir y yo puedo decir desde este punto de vista es que es que cada quien tiene que conocer la potencialidad de su tierra su entorno su concepto maracaibo por per se mara que una ciudad comercial toda su vida fue una ciudad portuaria comercial hacia aquí el comercio y la actividad económica está metida en la cultura en el arraigo del sur ya no es una ciudad petrolera como se ha querido vender no mara que una ciudad comercial y el comercio lo que impera aquí y por eso que tanto emprendimiento y por eso que cualquiera te inventa algo y saca plata de eso y alguien se lo compra y alguien utiliza y esa esa cultura existe aquí en valencia yo siento que en valencia tiene que una gran reinversión porque valencia se pensó como una ciudad industrial ya no va a haber una industria al haberse agotado la capacidad industrial haberse extinguido la capacidad industrial tiene dos cosas o te reinventas con emprendimiento te reinventa con nuestra con nueva oferta o migras porque no vas a poder adaptarte a los nuevos cambios para las realidades que no parece que la migración fue más importante aquí en cualquier otra parte porque hay una población grande también maracaibo tenía el sur ya eran como 45 millones de habitantes y hay yo no puedo decirte los números que pueda porque no lo conozco pero sabemos por por algunas informaciones que hemos tenido que el mayor éxodo de venezolanos que hubo y que existió fue de subiar por eso que ahora la gaita se escucha en todos los países claro hay más hay más gaiteros en texas que maracaibo es correcto no consigue los venezolanos han disfrutado más de la gaita fuera del país el fenómeno el fenómeno free cover es una demostración de eso el talento subiendo migró pero también emigró la cultura suliana y se está llevando a otras partes del mundo y está demostrando que es verdaderamente una cultura poderosa dentro de la cultura venezolana donde que estábamos como se llama esto que estamos en el señor eric meyer allá viendo la grabación uno de los socios fundadores del medio y por allá está el hermano señor cristian ya que te da un olor rico ahora por ahí viene pero no digamos porque puede sonar chinazo boca con un chinazo pero otra cosa importante que falla o sea cuál es la peor la peor carencia o la carencia que tiene el emprendedor digital aquí yo creo que aquí hay ahí yo puedo no tiene más contacto con el con el empresariado local tú tendrá una visión más de función de lo que es percibido de la empresa yo lo veo desde el punto de vista de lo del entorno primero hay un grave problema de la cultura de la formación del conocimiento y obviamente a partir de eso de la estructura que habilite que el que tenga un emprendimiento pueda tener las vías expeditas para poder impulsar ese conocimiento obviamente estamos viendo que hay un problema nacional que es el tema de la banca o sea la banca no poder financiar a no poder darte un crédito a no poder potenciar tu idea tienes grandes limitaciones para poder desarrollar una idea o arrancar con algo es una gran limitante que tenemos toda venezuela y que no hay cultura de inversión es otro y otro tema que es un tema nacional aquí el tema en la palabra capital de riesgo no existe es decir aquí no hay empresa pero hace un par de semanas estuvimos en un evento donde nos dijeron que había capital de riesgo venezolano pero no para empresas venezolanas para empresas en el exterior para empresas que desarrollen y valides tu idea en el exterior y usa venezuela como una especie de validador entonces eso no sé si sea positivo o sea negativo lo que sí sé que hay muchas ideas muchas capacidades que hacer pero no están dadas las vías pero creo que es un tema general está el bubito es el medio que es bien simpático pienso que tema el tema del emprendedor el emprendedor tiene que canalizar la emocionalidad con conocimiento con educación con cultura financiera con un trabajo administrativo tiene que haber una cantidad de elementos para que en la idea la idea se estructura yo desde mi experiencia yo he aprendido desde que técnicamente nací y me dio cuenta me di cuenta por diferentes procesos de mi vida que hubiese cortado mucho camino si hubiese habido una escuela de emprendimiento si hubiese tenido detrás de mí una estructura que permitiera canalizar el emprendimiento eso desde la óptica mía poco tiene más contacto con la con las empresas de la región y quizá tiene una visión y yo yo sumaría también agregaría esto el tema del cultural de inversión el suliano es muy pantallero bueno o echón no sé cómo lo como lo dirían allá en caracas en caracas no es pantallero y aquí como lo diríamos podría ser grillu o podría ser jetón 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 farfullo el suriano puede ser un jetón farfullo el farfullo es parecido pero no es tanto porque el farfullo como que fue un fiasco ese tipo de cura si entonces tú puedes tener frente a tu empresa una forrunner una camioneta que cuesta 30 mil dólares pero tú le estás proponiendo invertir en una página web de pronto para tener su comercio electrónico y poder vender más y comprarse más camionetas como esa invertir mil dólares y le dice que no pero de pronto viene germeyer y se brindan una botella de whisky y se comen tres puntas trasera y gastan 500 entonces es un tema de visión claro que es un tema obviamente que el costo y el valor de tus activos digitales son sumamente importantes pero no es solamente la inversión es el como tú lo utilices entonces hay algunos por eso que hablaba el tema de la generación anteriormente que algunos lo ven de esa forma pueden invertir en algunas cosas en otras no pero los que han tomado la decisión de invertirlo y lo han tomado verdaderamente como un activo digital y como un activo que potencia los negocios en su organización les trae provecho y se marcan y se diferencian de su competencia porque los demás están pensando en la forrunner por eso que la inversión de riesgo aquí el empresario aquí hay mucha venta de comida rápida como fritura empanada el empresario sabe que si invierte en una venta de pastelitos y venden tantos pasteles o tantos pequeños recupera la inversión pero invertir en un software o invertir en un emprendimiento tecnológico que va a requerir un poco más de inversión que por cierto a veces menos que esa camioneta y que de pronto puede haber un factor de riego en esa inversión no invierno entonces eso varía por eso que hay algunas inversiones del exterior que vienen a maracaibo como también en el occidente del país no sólo maracaibo éste también se han dado unos emprendimientos que no han terminado de salir aquí tú te recuerdas la aplicación de taxi que nacieron aquí y donde están tan fuera de fuera de fuera fuera del país bueno pero gracias a dios vino y vino aquí está una que se llama quick a que es una empresa de delivery también que vino antes que yumi y que vino antes que pedido ya bueno yo lo pido nació aquí que fueron tuvieron mucho antes que ellos pero cuando no tuvieron el principal apoyo de inversión que luego bueno algunas bancas invirtieron algunas telefonías se metieron por allí fue que lograron el valor porque tú le llegas a un emprendedor a un inversionista personas que pueden invertir en este tipo de proyectos lo ven como que bueno esto solamente funciona pasa en otros países eso aquí no va a pegar igual entonces así como hay mucha oportunidad de cambio y personas que se han adaptado estos cambios todavía existen muchos empresarios o emprendedores que se retienen a todo esto hay comercios como decir restaurantes que comenzaron con el delivery pero cuando hubo la semana de flexibilización tú venían y pedía el delivery te decían no ahorita no tenemos delivery solo en los momentos y uno decía guau pero si ya la cosa ha cambiado tienes que seguir con delivery tienes que seguir con las dos modalidades hay una cosa yo sí estoy de acuerdo con que la falta de capitales de riesgo y la falta de financiamiento no porque los bancos no quieran sino porque no los dejan correcto gracias al encaje legal friega mucho la paciencia pero estamos aquí en maracaibo aparte de esta sabrosa conversa en herméyer 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 el primer a o 10 bien herméyer house aunque es que me acuerda a mi amigo domérico el mayor consejero de chacao de conozco el medio herméyer no herméyer ajá estábamos para la inauguración y el inicio de operaciones de bancamiga aquí en bancamiga a mi juicio ha demostrado ser un banco sumamente un interesado en innovar aquí tienen soluciones como el apóyame donde tú puedes de alguna manera pedir apoyo a alguien de fuera y que te dije te genere un una especie de remesa que no debería llamarse remes en un débito que cae en tu cuenta cash tienen cuentas en dólares tienen cuentas en euros tiene algo importantísimo son tarjetas de prepagadas internacionales que te sirven para pagar hosting que te sirven para pagar cualquier cosa afuera hasta ahorita lo que tú has visto estos días de de bancamiga como como ves que te puede ayudar yo voy a abrir la cuenta esta semana yo voy a abrir mi cuenta esta semana ya estoy ya tengo los recaudos voy a ir a abrirla porque a mí me da un aliviadero una de las cosas que yo he tenido problemas no problemas un tema que yo quiero es tratar de depender menos de las cuentas en eeuu o de las cuentas que tenemos en el extranjero porque porque no o sea tu capacidad de poderse resolver cualquier eventualidad está mucho más limitada si yo tengo una tarjeta que me permite hacer mis pagos de drogados o de cualquier otro software o servicio que yo tengo ya pagado y que pago mensualmente por ello y lo puedo pagar con una tarjeta local yo sé que cualquier cultura la resuelvo ahí en la taquilla me voy para allá hablo con la gerente o loco pone aquí y resuelvo llamo por teléfono y resuelvo de una vez me explico en cambio si tengo que ser con el banco de eeuu compadre tengo que buscar la manera de llamarlo llamarlo espera que me atiendan que el tipo entienda dónde estoy que el tipo comprenda que estoy en maracaibo que no y allá que tipo comprenda una cantidad de elementos que no va a entender porque están la realidad es otra no está trabajando con una banca foránea de un país no porque uno quiera tiene porque te viste obligado a y si ahorita tiene esta posibilidad de poderlo hacerlo aquí un fantástico pero yo yo lo veo desde el punto de vista del equipo de trabajo de nuestros colaboradores por el por más que generamos divisas también bolívares toda la legalidad que se requiere los colaboradores de la organización pueden tener su ahorro en divisa claro o sea que podamos tener lo que pagan bolívares lo que el dinero que podamos recibir en dólares poderlo tener en la cuenta hacer transferencias a nuestros colaboradores y que los colaboradores ya puedan pagar netflix y no dice por los caminos verdes correcto no tener sus propias tarjetas este aparte también poder tener su dinero y que van a ir a hacer el mercado con su moneda en si ellos deciden tener los bolívares o deciden tenerlo en dólares creo que con la plataforma lo pueden tener y lo puede potenciar y los puede ayudar a abrir una cuenta cada uno de los colaboradores y que nosotros como organización poder manejar por allí este tipo de soluciones creo que es muy bueno porque siempre piensa el colaborador piensa bueno esos bolívares se van a devaluar qué hago con ellos bueno tú lo utiliza el cambio en la plataforma lo guardas en dólares y puedes utilizarlo con tu tarjeta donde quieras y nosotros con la cuenta en divisa los tienes ahí son dólares que están en tu cuadro así es una oportunidad para todos un secreto que lo que lo digo como usuario este gracias a dios que es lo bueno de ser usuario que no soy que no soy representante del banco es que la cuenta en euros te acepta transferencias internacionales y por allí puedes hacer este totalmente legal muchas cosas tienes dos cuentas en dólares una famosa cuenta convenio cambiario 1 y el otro la cash y la cash es súper útil por ejemplo porque bueno me pagan algunas cosas en dólares con ese cash ahí y listo y con la tarjeta de pago en mastercard de crédito pagó hosting pagó Amazon si quiere claro todo eso es que de hecho por ejemplo hay un muchacho gente que está trabajando que puede trabajar con nosotros con nuestro nuestro personal puede habilitarlo y ya pueda tener más independencia no depender de alguna persona que le quiera cambiar las divisas que ya lo puede hacer naturalmente eso es interesante porque crean ecosistemas en que limitan el mercado negro lo lo acaba el mercado negro crea un ecosistema de todos tus la gente que trabaja contigo tus proveedores tus aliados tus colaboradores tus clientes y que pueden tener o sea ok mira yo por lo menos ahorita que soy presidente de la junta del condominio medio edificio es importante poco a poco bien estoy abriendo abriendo la cuenta el condominio y después vamos a hacer una jornada con los vecinos porque además yo no sé eso sí lo admito yo no sé si el delivery ellos lo tienen en todo el país pero al menos en Caracas tú puedes abrir tu cuenta por autogestion.bancamiga.com y va un motorizado a llevar a tener que hacerlo aquí porque aquí y sé cómo es sólo en caracas por ahora que para maracaibo tiene que moverlo yo señor y con una moto eléctrica fácil y con una bautista eléctrica ni te digo eso es correcto y gracias gracias a esta feliz coincidencia de haber venido con banca amiga pues estamos aquí hablando de emprendimiento hay algo hablando de emprendimiento de la comida está buena y está bastante bueno y aquí falta ya que estamos terminando que estamos vamos a hablar de Procodi Procodi es hace hace unos tres años te entrevisté para Universal y hablábamos de eso cómo enseñar Procodi cómo enseñar a echar código a unos muchachitos. Procodi nació como un programa de responsabilidad social de Zulia Tech para promover el pensamiento computacional en niños y en jóvenes cómo se traduce eso enseñar a los niños y los jóvenes a programar a tirar código para hacer unos activos digitales y en vez de consumir temas digitales crear de temas crear digitalmente porque todos somos de pronto se habla del analfabetismo de lectura y de escritura pero con el analfabetismo digital tiene que ver mucho que nosotros estamos acostumbrados a leer verdad el tema digital pero cómo podemos construir entonces hicimos unos experimentos y logramos tener muy buenos resultados con niños de a partir de los cinco años donde esos niños que comenzaron a los cinco años pasaron a los seis a los siete a los hasta los doce años como creadores digitales ya empezaron a hacer sus propias apps sus propios juegos y la forma de pensar y la forma de evolucionar de ellos como personas cambió totalmente he recibido gran satisfacción cuando hay niños que han pasado por Procodi en alguna de los cortes del primero segundo tercer nivel que el papá dijo bueno yo en navidad quiero regalarle un robot y estos robots para las personas que no saben los robots que vienen de juguete el ego o robot ya va más avanzado para que funcionen hay que programar correcto entonces los niños que ya pasaron por allí programaban los robots como si estuvieran no sé jugando mario si tenemos un vídeo tenemos un vídeo de hormigas que hicimos hace unos años en un evento que hicimos en el ceba y ese vídeo quedó bello si lo hizo el señor que está allá en cámara que casi nunca aparece por ahí está vamos hecho pero vamos a verlo por supuesto que lo van a ver ahí lo van a ver en el link ahí lo van a ver y van a ver el vídeo recuerden que esta es una transmisión conjunta no es una cadena se va pegando pero pero es una transmisión conjunta desde suria tech desde el canal de hormiga tv y desde el código abierto además un placer estar aquí en el suria en mi maracaibo amado hablando de tecnología con amigos que además habíamos entrevistado en caracas pero no habíamos venido a entrevistar y aunque esto no sea entregrado el medio mi médico este de cirugía bariátrica yo no debería tomar cerveza pero esta tiene que tomar una año no hace daño que te parece esta cerveza frank tremendo cuerpo me gusta su olor ahí pero no vale pero que estricto bueno tiene el cuerpo de un buen regusto no están y no están y no están y no eso no es el vino no tan y no funciona igualito copito aunque para que sepáis que tiene refinado franco caramba un catador de cerveza para papá a favor tiene bastante cuerpo quizás este pudiera decir que hay que hay que este tipo cerveza hambúrguer 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 es una hamburguesa está muy interesante y este lo bueno de las cervezas artesanales además que nos han demostrado cuánto hemos aprendido en esto en esta época ya más bien interesante cómo ha crecido ese movimiento no sólo en en caracas donde está empresa como peregrinas como otros más y sino que también cada quien puede hacer sus sus creaciones yo no sé si aquí en hermella house house tienen otro otra variedad de otras variaciones hermano que ibas a conseguir allá de la valla después de una toma va a ver la cantidad de cerveza importada que hay creo que el único sitio maracaibo usted me corrige señor señor edy que puede conseguir la cerveza polen en las alemanas y son cerveza mire compadre eso son cerveza señor mío padre mío tremenda cerveza de ustedes tienen otra parte sonora aquí a la hambúrguer bueno venga hermano venga para acá con una franela de vino tinto porque él es fanático de una cervecería mito de mérida muy buena cerveza con sus varias varias varios tipos de cerveza tenemos también la cervecería coloniera de la colonia tovar todo amigo yo no voy a ver con el tovar para buscar 400 kilómetros pero para los mitos y la cura además una muy buena selección de cerveza importada no es que traer cerveza light o no hay una selección de cerveza checa alemana española cuando hablamos de cerveza cuando hablamos de cerveza escúchame bien aquí estamos aquí está en tela que una marca delga aquí está la polen que una marca alemana pero de bavaria de múnich una señora tenemos la estela arcoa bueno ya te digo tenemos la pec que es alemana también se supone que en este momento debería salir el insert de también va a salir va a salir y va a haber tomas de apoyo y toda esa vaina y necesito que terminen para que vayan a comer porque es la comida para ir redondeando este este conversatorio primero pero que varios espero que mira yo me voy el viernes y hay mucha variedad de cerveza para probar también y después no puedo beber mucha cerveza porque mi médico se va a poner bravo conmigo mira te llevo al paseo del lago en la mañana y caminar 4 kilómetros 5 kilómetros en la mañana y se la puede tomar sin problema esto es la ensalada que hace 10 kilómetros en 20 segundos bueno pero sigue el ejemplo brother mira él si yo quisiera estoy yo estoy por lo menos en puerto de la cruz o estoy en caracas o estoy en valencia y quiero contactarme hay algo interesante los que los que están viendo código abierto ya han escuchado a joco porque lo hemos tenido hace años hablábamos con eberto ellos tienen suriatec que además además de ser una empresa de tecnología tiene varios podcast y tiene varias para la información con la tecnología y estas cosas más que alguna vez fuera un micro de radio también aquí everto tiene hormiga tv tiene mandoca estudio que además no está dando todo el soporte de producción pero éste también tiene su resumen diario en youtube ve yo yo lo digo no lo digo con orgullo porque hay que decirlo con orgullo aquí no hay que tener aquí no hay que estimar en eso yo recuerdo el primer contacto que hicimos una parate mucha bola cuando yo te entreviste en un evento por allá en el en el inter creo que fue en el inter que te grabé un vídeo no te grabé un vídeo estábamos hablando de una marca alguna persona de negocio digital una rueda de negocio que tenía allá yo lo ahora ve a ver a medio me conocía yo tal tal como tú sabes cómo es la venta y vamos a hacer lo tú me conoces a mí cómo era yo y qué hacía yo antes cuando estábamos cargando y que yo decía en caracas y tú ahora fíjate tú hay en caracas yo recuerdo que yo decía cuando estamos en la rueda de prensa yo decía lo que pasa es que ustedes no usted piensa que venezuela termina en el valle y arranca en el valle usted no es el valle arranca en terraza de la vida exactamente usted piensa que es un venezuela no para venezuela es mucho más allá que caracas y yo se lo decía y cuando yo traigo un emprendimiento para acá llegué a una tierra que yo amaba porque yo me formé aquí pero que me desconocía plenamente bueno yo entrevistó a poco me habla de la cuestión y poco consolidó donde fue que tú consolidadas de un negocio porque la gente vio el vídeo en hormigas en san criptoval una roma así por allá algo así hormigas es un orgullo porque este producto se ha mantenido en el tiempo son ya estamos en 2007 2009 14 años para 15 años rodando que los dos hijos últimos tuyos correctamente de hecho el producto el producto como tal sale forma formalmente con eva eva mi esposa treñada ok y en ese momento arrancó yo como hormiga mañana de tu el parto del chamo lo pagué con los primeros clientes que yo que yo tuve hormiga eso es una vena que se dice con orgullo y fíjate tú hormiga ahorita lo estamos sacando 10 vídeos diarios en el canal de youtube estamos generando una producción de contenido audiovisual de noticias diarias que yo dificulto que otro medio por esta parte del país con el buen venezuela lo esté haciendo y no lo hacemos para que toniar no como decidió no sé no porque nosotros estamos trabajando de las seis al cinco en la mañana en buscar noticias a las 7 8 ya estamos editando vídeos y a las 7 8 de la noche estamos terminando el último vídeo ese es un trabajo es un equipo de gente produciendo y generando contenido no tenemos una audiencia importante en méxico y yo siempre le digo a la gente que nos ve y agradezco al mercado mexicano porque el mercado mexicano aceptó nuestra oferta al mercado mexicano le gustó lo que nosotros le teníamos que ofrecer y nos sentimos orgullosos de eso y de hecho en una alianza con una gran amiga o colega que tú conoces que vimos en grimo está abrazo y desde hace un año estamos trabajando fuerte para generar contenido para méxico porque méxico para méxico para méxico porque porque de verdad a nosotros nos gusta cómo interactúa el mexicano con hormiga como nos pregunta cómo nos dice cosas y siento que eso es una de esas bendiciones bonitas que uno le deja el trabajo y siento que cuando ocurra lo mismo cuando el país tenga las condiciones cuando ocurre lo mismo en venezuela y podamos concretar esto y llevarlo también en méxico y en otros lugares en américa latina podemos estar desarrollando algo muy hermoso y yo no lo veo desde un punto de vista de una ambición personal sino si tú tú me conoces desde el punto de vista de mi vocación por informar de mi vocación por generar información eso a mí me llena notoriamente me llena como ser humano y siento que ojalá pronto venezuela levante para que toda esta infraestructura que levantamos en este tiempo en hormiga la podamos llevar y la podemos desarrollar en el país es lo que yo quiero ajá joquito que vamos a hacer bueno no este ya va ya va hay algo importante poco tiene el evento del día que hablar tiene el jueves que viene un evento échanos el cuento de tu evento el 9 y 10 de diciembre en la cámara de comercio de maracaibo se realizará la cuarta edición del subweb fest es un evento que ya tenemos cuatro años realizando la cuarta edición esta oportunidad responde a una gran polémica que es cómo dominar la realidad y para eso tenemos 20 expertos con foros con workshops con conferencias que van a estar hablando de innovación emprendimiento liderazgo transformación digital marketing desarrollo de software ciudades inteligentes vintage y mucho más 9 y 10 de diciembre para mayor información el evento es gratis lo puede disfrutar de forma online si está fuera de maracaibo si está en maracaibo y con las medidas de bioseguridad quieres acercarte hacer networking compartir con cada uno de los conferencistas los amigos de hormiga van a estar allí cubriendo también el evento usted se puede registrar en su web fest puntocom o seguirnos en las redes sociales como arroba su web y ahí estarán disfrutando bueno la invitación también es para que continúen disfrutando también del contenido hormiga del contenido también de código abierto y el contenido que hacemos en nuestro canal de youtube que youtube.com es la suria tech donde tenemos podcast tenemos webinars tenemos el subir que es un evento que hacemos mes a mes de forma en vivo y cualquier cantidad de información que estamos generando para el emprendimiento y para la transformación digital de sus organizaciones o su negocio no importa donde ustedes se encuentren ahí van a conseguir por aquí de verto mira yo lo que les digo es que lo que siempre digo no si usted quiere verdaderamente entender lo que está ocurriendo en nuestro caso desde el punto de vista de la tecnología las noticias que están ocurriendo la tecnología en el país fuera del país tiene que ver no tienen que ver no tienen que ver los contenidos en hormiga tv en youtube y en nuestra página hormigatv.com y van a ver todos los contenidos que estamos sacando todos los días tengo un equipo y de hecho es mi orgullo en un equipo de periodistas que he consolidado a lo largo de este tiempo que vive en la marca que vive en esta hormiga y que entiende que esto es una pasión más que un trabajo y es un punto importantísimo ok cuando tú trabajas con pasión cuando tú juegas cuando tú te diviertes haciendo lo que hace hermano el el dinero o la prosperidad va a llegar en una cuestión de cine cuando esto no va haciendo otro si piensas al revés nunca vas a estar feliz y nunca vas a trabajar feliz bueno para los que nos ven en el canal de código abierto saben quién soy yo y dónde salí para los que están viendo en su tanto en su ya te como en hormiga tv ramon roy código abierto ustedes me siguen arroba f monroy en arroba código abierto y respondemos sus preguntas y yo estoy inmensamente feliz inmensamente orgulloso dicho en perfecto maracucho te dijo chao de estar aquí en mi tierra la ciudad que amo la ciudad que yo soy el suliano que no nació en el sulia pero eligió ser suliano y estoy feliz de haber tenido esa circunstancia de haber venido con los amigos de banca amiga a quien repetimos le agradecemos la invitación haber venido a su agencia la elaboración de su agencia en maracaibo y que ahora en enero en en ojeda y bueno también agradecemos por supuesto a mandoca estudios que montaron todo esto desafortunadamente nuestro amigo alberto marín que ustedes lo han visto mucho no escuchamos mucho en código abierto no pudo venir porque tenía un problema este problema muy personal interno sí personal yo pues intestinal y no pudo venir pero maravillosamente síganos en arroba código abierto arroba f monroy y en código abierto ve en youtube y qué bueno vamos así que otra vez salud por porque sea el primero de el primero de muchos a los eventos en conjunto tú vas a ver como carrizo regreso la semana que viene claro 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 como te sientes ya para cerrar porque tenemos que comer se nos va a poner muy fría la comida ya para cerrar brother como estás viendo tú el movimiento text aquí aquí están pasando cosas mientras están pasando cosas en código abierto que tiene dos años que no se escucha en esta en este en esta ciudad pero vamos a ver cómo lo resolvemos vaya este va a estar acá conversando con ustedes para mí un placer estar en mi tierra un placer de poder ser un poco profeta en mi tierra y ya te digo aquí somos dos sacaoense para los grandinos que estamos junto con un maracucho pero que los tres somos y yo soy yo pienso yo pienso su liado y yo y yo vivo la su realidad como boca así que dejarte de la única vaina que no tengo yo acá es que no soy de las águilas lo único yo tampoco porque la única que yo tengo pasaporte no yo tengo yo tengo yo soy ciudadano así que un placer haber estado con ustedes qué buena está esta conversación gracias repito a bancamiga por habernos invitado gracias a la gente de mandoca estudios por haber puesto toda la infraestructura y bueno y gracias tanto a joko como a abierto como a todos los que nos ayudaron aquí por supuesto desde desde la gente de ser el mayor house y que además muy sabroso aquí esto no es entregado primera vez en mi vida que yo grabo con cerveza al lado este y perdón a mí a mí a mí a mí a mi médico por haber contravenido esto pero una al año bueno los dos no hacen daño hasta cuatro un placer haber estado con ustedes nos vemos en la próxima